La Junta General de las Sociedades Municipales de Calamocha se desarrollaba esta semana con la aprobación de su gestión por parte del Partido Aragonés, la abstención de Chunta Aragonesista en algunos puntos, el voto en contra del Partido Popular y la ausencia de la representante del Partido Socialista. Chunta Aragonesista en la Junta General de Sociedades se ha abstenido porque aunque podamos estar más o menos de acuerdo en la gestión de esas sociedades, no podemos compartir y estar de acuerdo en algunas actuaciones o en algunas circunstancias que se producen y que no se han corregido desde que el año pasado nosotros sugerimos que por ejemplo el Ayuntamiento pasara a las sociedades las partidas de forma más ágil y de forma que las sociedades pudieran pagar a los que les deben dinero y bueno, no podemos estar a favor de una gestión donde hay algunos empresarios en Calamocha o sin ir más lejos que se les debe mucho dinero desde hace aproximadamente un año. Entonces el funcionamiento que se está llevando aquí en Calamocha no estamos en absoluto de acuerdo, hay situaciones que llaman mucho la atención, o sea tenemos fontaneros en el Ayuntamiento y tenemos gente que se puede encargar de los jardines, sin embargo cogemos empresas de fuera para que hagan ciertas actuaciones. Yo creo que esto hay que reorganizarlo y hay que hacerlo dentro y hay que hacerlo fuera de la forma que se tenga que hacer. No entendemos como por ejemplo el servicio de contabilidad lo están llevando desde la sociedad de fomento, que también habrá que ver qué relación tiene la sociedad de fomento para llevar el tema de la contabilidad y sin embargo está trabajando en el Ayuntamiento que también daría sus problemas yo creo que hasta legales, que una persona de una sociedad pública esté trabajando en el Ayuntamiento como si fuera un funcionario más yo creo que daría sus problemas y esto es lo mismo para el tema de licencias urbanísticas como para el tema de la asesoría legal. Entendemos que si tienen que desaparecer sobre todo la de fomento y que el personal que haga falta se englobe dentro del Ayuntamiento y el que no haga falta ese ajuste nos va a tocar a todos y que llegue ahí. Y sobre todo una vez que pasan al Ayuntamiento pues mediante su examen, su oposición y sobre unos criterios de capacidad, de publicidad y sobre todo de mérito de quienes puedan entrar a trabajar ahí. Y ese es el sistema que nosotros entendemos que es el más lógico. Luego en grandes cifras quizás la sociedad de cultura tendría menos problemas pero sin la de fomento. Entendemos que hay cosas llamativas. Nosotros disminuimos un poco la deuda pero lo que hacemos es la deuda, se la disminuimos a los bancos pero se la incrementamos a los proveedores con lo cual en vez de verse a los bancos se le debemos a aquellos que nos están haciendo trabajos. Y sin embargo la deuda del Ayuntamiento con la sociedad cada vez se va incrementando. Entendemos que esto es un problema y que en Calamocha tenemos ya dos sociedades que ya es una lacra más que una ventaja para el Ayuntamiento y que se están haciendo actuaciones que desde luego escapan totalmente a la oposición. Por mucho que se diga que ahí lo tenemos todo, el problema es enterarse porque te enteras a ti lo pasado de lo que se ha hecho y cómo se ha hecho y hay de cosas que a lo mejor ni te enteras porque no hay información sobre ello. En vez de discutir en los consejos de administración no se discute sino que se discute en lo que la ley obliga a discutir pero hay muchas cosas que ni nos enteramos ni las sabemos. Estamos en pre-campaña electoral y hay que mandar mensajes distintos a los que hay actualmente. Ya he comentado que estas sociedades municipales fueron referente para otros municipios importantes de la provincia de Teruel y actúan con normalidad, igual que se está actuando con la normalidad desde el Ayuntamiento de Calamocha porque yo podía entender que cuando el Partido Aragonés tenía mayoría absoluta y el resto de los grupos políticos no formaban parte de las sociedades municipales hubiera dudas porque desconocían la documentación pero ahora formamos todos parte del Consejo de Administración y no se puede decir que hay documentos que nos enseñan, que digan que documentos nos enseñan, que lo digan y no se puede decir que hay actuaciones donde se desvían ciertas partidas o eso he querido entender, se tienen que decir hacia dónde se desvían y si se desvían, si son situaciones personales o bien de la corporación o bien de gente afín a la corporación o se desvían para una mejor gestión municipal y eso es lo que entiendo. Y aquí no se ha puesto de manifiesto otra cosa. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular vote en contra de la sociedad de cultura cuando el 25% del año 2009 fue presidente un miembro del Partido Popular y el año anterior con la misma gestión se votó todo a favor. Es decir, ¿qué es una situación política? Yo la entiendo y la respeto. ¿Objetiva? En absoluto. ¿Comprensible? Todavía menos. Porque, hombre, cuando se den datos realistas y objetivos y sobre todo concretos de una determinada actuación, bueno, pues se puede poner en duda. Pero todos los grupos políticos, todos los grupos políticos tienen acceso a toda la documentación y no se puede decir en una Junta General que hay documentos que no se ven, aunque puede ser verdad. Si yo no tengo interés en verlos, no los veo. En la sociedad de cultura, todas las actuaciones que se hacen, se hacen por unanimidad. En la sociedad de fomento, donde el secretario es el representante de Chunta que firma todas las emisiones de pagos, hoy se ha abstenido. ¿Qué pasa? ¿Que en las sociedades municipales son menos políticas porque se habla de la gestión para una gestión de servicios y aquí en una Junta General es más política y me tengo que oponer? Hombre, yo creo que la sensatez no está al margen de la responsabilidad.